Hola a todos chavales, soy Rayde y bienvenidos aquí a Glass of Clans Bueno, como estáis viendo, estamos aquí en guerra, ¿vale? Y la verdad es que me parecía mucho esta guerra Vamos a... Vamos a... Vale Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar Vamos a esperar Vale Vamos a tentarle quitarle lo máximo al dragón Gente Este es lo máximo que quitamos, ¿no? Bueno, vale Vamos a atacar, gente Sobrevive, muere Vale, sobrevive, gente Una gran putada, pero bueno, no pasa nada Vale Ya que estamos por aquí A ver cómo lo hacemos Vale Vale, perfecto, gente Ah, no, 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 no La reina alquera, no, tío ¡No! ¡Mierda, tío, no! ¡No! ¡Me cago! Tío ¡A dos toques! ¡No, por favor! ¡Oh, my God, tío! ¡Oh, Dios mío! Estaba a dos toques Estaba a dos toques, tío Estaba a dos putos toques ¡Oh, Dios mío! Bueno, espero que te haya gustado Don a like y compartir el video Me cago en los muertos, tío ¡Me cago en los muertos, tío! ¡Gracias!